¡Andele! Bueno, pues limpiar su, recuperar su libertad y limpiar su nombre, ya que bueno, a través de los medios de comunicación se han dicho muchísimas cosas que realmente lo han puesto en el lugar en donde se encuentra, ahí lo estamos viendo en pantalla, yo creo que ustedes ya lo identifican. Y bueno, pues su licenciado, el licenciado José Luis Guerrero, mismo abogado de Héctor N., se encuentra precisamente en el reclusorio, él está todavía acusado de abuso sexual y por supuesto tiene algunos otros cargos, pero él quiere justicia, busca justicia y entre esas personas a las cuales le exige la justicia es a Sergio Mayer, que estuvo involucrado en este caso en específico, Alex Herrera. Sí, sobre todo, bueno, Sergio Mayer entró a la historia en el momento en que quiso ponerse del lado de la hija de Ginny Hoffman, ¿no? Hija de Héctor N. también, y quiso como pues asegurar, hizo un juicio pues directamente sobre Héctor N., antes que los jueces, ¿no? Lo culpó completamente de esta situación antes de que se desahogaran, incluso las diligencias correspondientes antes de que se llevara a cabo el juicio, entonces, bueno, es ahí donde entra el abogado de Héctor N., ¿no? Como a tratar de decir que lo que hizo Sergio Mayer, las declaraciones que dio, pues desde la perspectiva del abogado, también son un delito, Guillermo. Sí, además de que él asegura que no se presentaron las pruebas suficientes para que él fuera pues llevado a este reclusorio, es por eso que quieren iniciar pues esta demanda en contra de las personas que se han visto involucradas, y como lo mencionaba Katy, pues él lo único que quiere es no solamente su libertad, sino también limpiar su nombre porque se ha visto pues en esta situación tan lamentable, y bueno, obviamente el abogado salió a dar algunas declaraciones al respecto, así que pues esperemos que pronto puedan pues llegar a algún acuerdo, ¿no? Y que se pueda esclarecer la situación porque realmente lo veíamos desde el inicio, no había las pruebas a lo mejor tan claras o las pruebas suficientes, y por ahí se decía que Sergio Mayer pues había tenido algo que ver, ¿no? Sí, y es su abogado el que nos dice que chau con esto. Tido sujetos a algún acuerdo con alguno de sus superiores, por eso queremos que la fiscal general, doña Ernestina Godoy, tome conocimiento de estos hechos y por supuesto también se lleve a cabo la limpieza de esa área de delitos sexuales hasta la última consecuencia. Pues ahí estamos viendo las declaraciones del abogado y lo que pretende, pues, lo que se pretende más bien con esta denuncia es que se suspenda a los ministerios públicos o que también paguen una multa. Él mencionaba que en sí la denuncia, pues es esto lo que se busca, ¿no? Una sanción que tenga la fiscal general, ya sea que suspendan a estos ministerios públicos, o tener la multa y que pues se buscaría que al final el Estado pues esclarezca esta situación con Héctor. Y también aseguró que el actor se encuentra pues un poco decaído de ánimo, pero afortunadamente se encuentra bien de salud, entonces pues eso me imagino que también debe ser un plus, pero se encuentra decaído porque él pues dice que tenía muy buena relación con su hija, ¿no? Claro, y es ahí donde nosotros, bueno, finalmente no somos jueces para poder determinar si él es culpable o inocente, solamente creo que Jimmy Hoffman y su hija son las que saben realmente qué fue lo que sucedió, qué hay detrás de todo esto. Incluso en esta entrevista que se le realizó al abogado se mencionaba si él estaba protegido, porque sabemos que las personas que caen por este delito a la cárcel pues tienden a ser agredidas físicamente y la verdad ser muy lastimadas en este tipo de procesos. Entonces mencionaba el abogado que sí efectivamente él se encuentra en una área todavía de... en una parte separada de todos los demás del reclusorio, exactamente, todavía no está reunido en una área donde están los demás reclusos, pero que sí se encuentra dentro de lo que cabe estable, tranquilo, porque él sabe dentro de sí que él es inocente de esto que se le acusa. Pues mira, sería la primera vez que un abogado, este, pues ahora sí que se le pone al tiro a Sergio Mayer, me parece, porque él ya se ha querido colgar de otras situaciones que han sucedido en la vida. En algunas sí ayuda bastante, como por ejemplo cuando sucedió la muerte de su compañero de Garibaldi, oye, Javier Ortiz, él desatoró de alguna manera las cosas, ¿no?, en cuanto a la entrega del cuerpo y ese tipo de situaciones, bueno, ahí sí fue de gran ayuda, digamos, los contactos que tenía Sergio Mayer, sin embargo, como que agarró la inercia de, pues, de tomar los casos que estaban haciendo ruido en medio del espectáculo para salir en la foto y ahora, pues, a Héctor N., pues, naturalmente no le pareció y más, si él asegura que es culpable, perdóneme, inocente, pues, seguramente el abogado tendrá que hacer algo al respecto. Así que, pues, esta historia todavía da mucho de qué hablar. Muchas gracias. Muchas gracias. Así es.